Lo hieren por la espalda y entonces la UIR se reúne para vengar el atentado y deciden matar a ese joven llamado Fidel Castro que ha intentado asesinar a Leónel Gómez. Como las cosas se organizaban de una manera, es decir, los crímenes se organizaban democráticamente, hay una votación para ver si van a matar o no, y deciden matarlo. Pero hay una persona que era amigo de Fidel y formaba parte de la UIR que se llamaba, lo conocí yo años después en el exilio, que se llamaba José Luis Echeveite. Y Echeveite dice, no, yo les voy a rogar que ustedes no maten a Fidel hasta tanto no lo escuchen. Gracias.